¿Qué tal amigas y amigos? Este es mi segundo reporte sobre la jornada electoral del 4 de junio en el Estado de México, en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan. Se reporta que hemos triunfado en una casilla especial de Tlalnepantla y en dos casillas especiales de Naucalpan. Decenas de resultados nos están llegando de ambos municipios. Vamos arriba en los dos. Hemos triunfado en toda la zona popular de Naucalpan, en las chamapas, en la olímpica, las minas, en fin, toda la zona popular. Y también hemos triunfado en todas las casillas de cuyos resultados nos han dado reporte. Morena, la maestra Delfina Gómez, va arriba en ambos municipios. También ha habido problemas porque unos encapuchados se robaron los resultados de las casillas de una sección electoral. Sin embargo, independientemente de los problemas que ha habido a lo largo de la jornada electoral, la tendencia a favor de la maestra Delfina Gómez Álvarez es muy firme y muy fuerte. Y me da mucho gusto comentárselos a todos ustedes. ¡Morena! ¡Morena!